Muy buenas a todos chicos, soy Nefarius y estamos en ARK, ¿vale? Primero, me escucháis raro, ya lo sé, no estoy en mi casa Segundo, me veis un poco tieso, ¿vale? O sea, tengo un dolor de cuello de esta noche No, o sea, hago así Me duele muchísimo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Este puto cojín, ¿vale? Este puto cojín, ¿vale? Me ha dado la puta noche y me duele un cuyo muchísimo, así que Fuck this, ¿ves? No me puedo girar, tengo una tortículis de caballo O sea, me cago en la leche Vale, os preguntaréis qué vamos a hacer hoy, ¿vale? Hoy Vamos a subir a mi dragón, ¿vale? Jing es mi nuevo dragón después de que me matasen al desventado Algunos hijos de puta poco aprensivos Y vamos a subirlo de nivel Así que primero vamos a intentar a ver si puedo cerrar las puertas Que lo tenía que haber hecho antes de alzar mi vuelo Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa Vale, imposible, ¿verdad? Vale, pues me va a tocar dejarlo dentro Y ir a cerrar las puertas porque no podemos dejar las puertas abiertas De los dragones Van muy rápido, ¿no? Ahí está Bueno, por lo menos hemos aparcado la primera Bueno A la primera Vale, vamos a ir dentro a cerrar la puerta Y nos vamos a... Hacer dos cositas Primero de todo Vamos a ir a coger tinte, ¿vale? Y... Uy, madre mía, como estoy hoy, ¿no? Vamos a ir a coger tinte Y vamos a ir a teñirme la ropa de... Negro Porque... Eh... Yin, que es mi dragón Eh... Es blanco Entonces El Raider, el que... El que lo lleva Tiene que ir de negro Y yo... Mmm... Muy negro Creo que no voy, ¿vale? Así que vamos a ir a... A cambiar el color de la ropa Hacernos ropa nueva Que no sé si esta la tengo jodida de ir del Raider Creo que la reparé al final Así que vamos a cerrar esto en un momentico ¿Y tú por qué estás jodido de vida, Cospi? Ah, muy bien Porque Nexus es un puto genio Y no le ha dejado comida a su puto dragón, ¿sabes? O sea, increíble Estos no tienen comida, tío Madre mía Vaya mongolo Pero aquí no hay nada de comida, ¿no? A ver si los de arriba tienen algo de comida Porque el mío sí que tenía porque le di antes de irme Pero el mongolo de Nexus no le dio nada de comer A ver, Whisky Tiene 20... Vamos a quitarle la mitad de Whisky Porque es que si no... No quiero ir de funeral, chicos Ay, Dios mío, bendito Venga, ya estoy cuidando del dragón de Nexus Qué vergüenza me tendría que dar Pues deja pasar, gracias Vale, pues nada Vale, con eso ya se mantiene un ratillo Vale, pues vamos a cerrar aquí la puertecica Ya tenía que cerrar antes de salir, digo, ya lo sé Y vamos a ir a teñirnos la ropita La ropita No puedo mover el cuello, se me siento súper inútil, ¿vale? Porque no puedo... Me duele muchísimo el puto cuello Me tendría que tomar algo porque, vamos Tengo aquí una tortícula y hice caballo Vale, si no me equivoco Camarón Creo que tenía los colores Que los he estado buscando Mira, aquí están Aquí coño están, macho Yo llevo un ratito aquí buscándolos, ¿sabes? Vale, tiene dos colores que son el negro y el blanco Y vamos a salir fuera Para... Para, 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 para Para pintarnos la armadura como un verdadero... Eh... Raider de dragones, ¿vale? Vamos a subir el gamo un poco Ahí está, ahora mejor Ahora por lo menos será un poquito mejor, ¿vale? Y vamos a empezar La modificación de nuestra armadura Ya sabéis que me gusta... A ver, el dragón es blanco O sea, por... Uy, ¿qué voy a pintar el látigo? El dragón es blanco, por lo cual Nosotros nos interesaría pintarnos Al contrario que nuestro dragón Por lo que... Vamos a intentarlo Hacerlo con algún tipo de lógica Vamos a pintarle el cristal blanco Porque si lo pintamos negro No se va a ver un carajo ¿Vale? Tenemos la primera parte de la armadura pintada ¿Eso se ha pintado azul? ¿Eso sigue azul? ¿O es que me lo parece a mí? ¿Eso sigue puto azul, tío? A ver... Ahí está Vale, si sigue azul Ahora sí que se ve blanco Vale, vamos a pillar la segunda parte de la armadura Que va a ser el pecho Que lo vamos a pintar con los colores que están así Pero al contrario O sea, así Y así Lo demás va a ser negro ¿Vale? Va a ser esto negro Y el cordón que es el tres El tres negro Vale, vamos con los pantalones Pantalones que van a ser Los cordones Blancos con lo de dentro No, donde estar dentro Vale, esto blanco Y los cordones esos también blancos Y lo demás Negro Que va a ser esto negro Y Esto negro ¿Se ha pintado eso negro? No, no se ha pintado negro Macho Me están vacinando los colores Y no me apetece, neno Y lo de dentro He dicho Negro ¿Negro? Negro Vale Vale, ahora vamos con las botas Bueno, las botas Los cachos de trapo estos No, en verdad son Hostia, pues son botas buenas Estas son de esas que Joder No veas como los portables de Ark Vale, vamos a poner la puntita También negra Y lo de fuera Blanco Que yo creo que va a quedar Esto guapo Madre Oye Yo no seré diseñador así Y no me he dado cuenta ¿Qué pasada de botas? Madre mía ¿Y qué coño? Ah, vale La parte de los de estos de Esta parte de abajo ¿Cuál? ¿Qué parte es, tío? Ah, es esto, tío Esto no lo había pintado ¿Esto lo pinto negro o qué? Sí Sí, tengo que pintarlo negro Si no voy muy blanco Y la cosa A ver, vamos a ponernos a la luz Ahora nos falta pintarnos los guantes Y tendremos que ir a hacernos un par de armas Que no tengo porque se me jodieron enteras Y las perdí Algunas las perdí ahí cuando morí Cuando morí En el vídeo de Nexus Ya lo veréis Así que vamos a pillar primero La chapita Blanca Aunque la tendría que pintar negra A ver Se me está yendo la pinza Y la chapa negra Y lo otro blanco Lógicamente He hecho Ahí está Pintamos lo de dentro blanco ¿Dónde está la última parte? Parece que un poco gilipollas Porque no puedo mover casi el cuello Y... Pero bueno Es lo que hay O sea, tengo una tortícolis de caballo Una tortícolis Si no lo sabéis Es cuando duermes mal O duermes de alguna forma O haces algún gesto mal Y te jodes el cuello Eso que te dices Dios, no puedo mover el cuello Pues eso es como estoy yo ahora mismo Así que me toca aguantarme Vale, pues Madre mía Mirad Qué preciosidad El cinturón no se puede pintar, ¿no? O sí se puede pintar Si, hombre Es rosa Yo creo que sí Se podrá pintar, ¿no? Y el cinturón es de esto Puede ser A ver Vamos a ponerlo aquí Para que veaslo bien Qué color eres Ahí estamos Ahora sí que sí Vamos Full, 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 full Full Rider negro Por nuestro ying ¿Vale? Y vamos a pintar ahora Esto se podrá pintar Esto no lo tendría que enseñar En el vídeo Porque es una pista Lo que hicimos ayer Pero no, no me deja pintarlo Pero bueno, bueno, bueno No pasa nada Vamos a buscar pinturas Vale, tengo balas de escopeta Es gracioso Recuperé las balas Si no recuperé la escopeta Es bastante gracioso Así que vamos a ir para adentro Y vamos a craftear Un par de armas Vale, a ver Qué podemos hacer Vamos a abrir El factor Vamos a encenderlo Y vamos a ver Qué materiales tenemos por aquí Hostia, aquí hay más pinturas Había pintura Azul De la que tengo yo Ahora voy a guardar aquí La otra pintura Que me ha sobrado Porque tampoco me interesa Tener pinturas Aquí por un tubo A ver, vamos a ver Engremas Vamos a ver Como veis No he hecho ningún arma aún Porque las que tenía Me las han dado Así que vamos a ver Tenemos el Tenemos esta prendida Tenemos el rifle prendido Tenemos la escopeta prendida Vale, hostia Se hacían en el smith Tío, verdad Me estoy aquí viniendo Muy arriba Hostia, imaginaos la de tiempo Que hace que no hago Ningún arma, tío Firearms Veamos Necesito madera Y me podría hacer una escopeta Lo que sí que no sé A ver si hay algún Engrema Engram de estos Tocuagos De alguna Escopeta Tenemos el del Lanzacohentes ¿Qué se necesita Para hacer la chainsaw Polymer Seventing paste Metal y electronics Es demasiado cara, tío No tenemos Ah, pues mira Ya sé lo que vamos a hacer Luego vamos a ir a por Blueprints De estos Blueprints chulos Porque los que hay aquí La verdad son una Mierda Bueno, a ver, no El del lanzacohentes Está súper cheto Y todo lo demás Pero No hay de armas Y nos faltan bastante Blueprints de armas Porque todos los que encontramos Más que nada Encontramos de De las mazmorras Así que No nos sale muy rentable Tampoco Vale, aquí viene La verdad he visto Voy a llevar la mitad Y la voy a meter ahí En el En el smithy ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa? Tivo el tanque Tivo, tivo Tivo el tanque Este es el de Arkhan Y no sé qué narices le pasa Supongo que Que vendrá Atormentado O alguna cosa así O simplemente Es que es gilipollas Puede ser No lo descarto El bicho este A ver Firearms Y creamos Una escopeta Y un rifle ¿Creamos un rifle también? Sí, vamos a crear también un rifle No pasa nada Además creo que no hace falta Ni crear balas Porque Nexus tiene balas Así que vamos a coger Prestar las balas Vale, ya tenemos la escopeta Aquí va la escopetita Y el rifle Tenía el lanzallamas Tío, también perdí el lanzallamas Vaya puta ruina De mamorra Morí No sé si lo sabes Es que morí Morí muchas veces Fue bastante divertido Porque morí varias veces Como siempre Una de ellas Porque no se me ocurrió una mejor Vamos a robarle la mitad De la bala a Nexus Sin que él se paraba Mira, él tiene el lanzallamas verde Una de las veces que morí Fue porque no se me ocurrió una mejor Nos peleamos contra el rey gusano Y ya veréis lo que pasó Y morí Varias veces Así que ya Ya, ya, ya Lo veréis Vale Tengo las balas del lanzallamas Se las vamos a meter aquí Camarón Porque es que tampoco Nos sirven de mucho Metemos las balas del lanzallamas Porque es que tampoco Y la La metralleta El rifle de asalto No tengo balas Si las tenía Arriba de Nexus Tenía un montón de balas Pero Da igual Vamos a ir así Vamos Vamos a ir así ahora Que es el mejor momento Que hay tormentita Ya sabes que me gusta salir Cuando hay tormentas Si no, no salgo de casa En verdad no Pero oye Vale Ulo, tormenta eléctrica Además de las chulas chulas Vale No se ve Un cagado se ve O sea, nada de nada Pero bueno Vamos a pillar a Yang A ver si podemos saltar por aquí Y subirnos Yang, me deja subirme Yang No No No, no me va a dejar subirme Vale Vamos a hacer que nos siga ¿Me sigue? Sí, me sigue Vete para aquí, pequeño ¡Holo! Que un rayo acaba de hacer fuego Vale, vale Quieto Quieto Ven aquí, bájate Ahí estamos Jinx, eh Ojo de Jinx Yo ya mando a Yang Pobrecito Vale, pues Empiezo a tener hambre Y no veo una mierda Para donde voy O sea, literalmente No me van a Vamos a bajar al rayo este de aquí Vamos a ir a pillar rayos En principio quería ir a levear el dragón Pero al ver que no tenemos Un puto blueprint De armas guays Vamos a ir a pillar Un par de hidros Vale, vamos a bajar aquí En un momentito Puedes bajar Aparcarte Vamos Aparca Puedes aparcar Puedes aparcar perfectamente No te me vayas pa' cuenca Vamos a subirle ¿Qué le podemos subir? Le podríamos subir el daño Porque le falta mucho daño Pero muchísimo exageradamente daño Vale Vale, ha conseguido Ha conseguido pararlo Eso ya es un paso bastante importante Vale, vamos a pararlo aquí Vamos a intentar maniobrar aquí Como podamos O sea, es tormenta Y encima de noche Esto no sería un Súper apocalíptico, ¿no? A ver A ver No te me metas Madre mía Por Dios A ver Lo vamos a hacer aquí Buah Es súper épica A ver si pillo un rayo por detrás Y hago la miniatura para el vídeo Vale, pues vamos a esperar A que caiga este airdrop Que no sé dónde está Está aquí al lado ya Y a ver Vamos a subirnos aquí Tú no me sigues, ¿verdad? No te me vas a mover loco Y te me vas a desmadrar Tenemos un rayo Amarillo, creo que es Que lejos se ve blanco Ahí hay otro rayo verde Y no veo muchos rayos Más suerte que vamos con el dragón Y vamos rápido Hay un rojo por ahí Me molaría pillar morados Porque ya estamos Yo por lo menos aquí no estoy ya Estoy al nivel 80 85 Sí, 85 estoy ya Así que ya vamos Ya, esto ya Hostia, así sí he cogido el rifle Y no los he pintado, tío Bueno, vamos a pillar esto de aquí Ahora cuando baje A ver si sale algún blueprint guay De los que dices Hostia, qué guapo Vale, veamos Oh, lo que yo quería Un puto blueprint De un pozo O sea, en serio Bueno, vamos a ir volando No se vi nada O sea, no he visto absolutamente nada Mirad, qué pasada LOL Qué puta pasada Mira, ahí hay un rayo morado No, ¿dónde lo he visto? El rayo morado Bueno, a ver Vamos a parar en casa Vale Y vamos a esperar a que salga de día Porque si no, no vais a ver nada Ni yo me voy a ver nada Así que vamos a esperar aquí Y ahora cuando salga de día Volvemos Vale, pues ya ese día Vamos a subir para arriba Estaba por aquí ya Calamar conectado Es El esclavo Que mejor no cuida la casa Porque siempre está conectado Vale, vamos a ir meternos por aquí A ver si este rayo Lila Morado Lila morado Lila se dice en catalán Así que vamos a ver si A ver qué nos suelta A ver si suelta algo jugoso Vamos a ver Uf, qué lagazo Si veis, a ver Va un poco más lento Porque no es mierda Ya os lo he dicho ¡Uh! Un látigo verde Y un adobe dur Dor, dur Sabes, madre mía Una puerta de adobe Bastante roñosa La cual no queremos ni ver Vale, vamos a buscar más eye drops Por ahí uno azul Vamos a ir a ver Qué contiene Aunque ahí hay dos más Uno amarillo Y uno blanco No sé el rango de los eye drops Ponedmelo por los comentarios En plan de El morado sé que es el que más da Porque lo ha comentado Nexus Alguna vez Y hay uno por ahí Vamos a ir a por él Pero luego no sé En plan de Supongo que habrá En el WoW por ejemplo Había los ítems grises Los verdes Los azules Los épicos Y los legendarios ¿Sabes? En plan de De menos a más De lo bueno que es Este que ha caído ya Si está abajo ya Así que por eso lo digo chicos Decidme si lo sabéis En los comentarios ¿Vale? Madre mía Se ha marcado la primera ¿Eh? Tengo un control ya del dragón ¿Qué? Madre mía Vale Estoy escuchando Un puto sable El cual mi dragón Va a chicharrar Me cago en la leche ¿Dónde está? Vale Ya se la he cargado Muchas gracias King Ahora Si vienes para aquí Y frenas aquí ¿Qué hace? Se lo está intentando comer Maldito zumbao Te quiere estar en pasivo Vamos pues comételo Hijo mío ¿Quién soy yo Para decirte lo que tenéis que hacer? ¿Qué hacer? Ese dragón no era mío Uh Una de estos de aceite Una Ese puto dragón Que ha pasado por aquí No era mío Y era salvaje Y estamos en zona de dragones Vamos a salir de aquí Porque no sé si Es que No sé No sé lo que aguanta King A ver Tiene vida Tiene 30.000 de vida Tiene vida Pero no sé Los dragones salvajes Cómo salen Por defecto No tengo ni idea Así que Por si acaso Vamos a irnos Que eso está muy cerca Vamos a ir a por este Amarillo Sí A ver Vamos a ver primero Que no haya ningún bicho Que nos venga como ahora Y el dragón se vuelva loco Este aún no va Ni he bajado Vale Vamos a ir a por otro Más de allí Madre mía ¿Creéis que podré enfrentarme A un dragón? O me reventará el ojete ¿Qué creéis? La verdad es que no tengo ni idea De lo que aguantan los dragones A ver Hemos ido a por dragones Y hemos pillado Vale Aquí hay un canguro El cual no me va a atacar ¿Qué es? Blueprint Plant Spaces Y Trap ¿Qué cojones? No tengo ni puta idea ¿Qué es esto aquí? Parece que es como una seed O sea, como una semilla De una planta Pero no tengo ni idea No sé La guardaré por ahí Y ya veremos a ver Qué coño Se sirve eso Debajadmelo en los comentarios Coño, mañana lo veré Vale Deciros que Esto, esto Claro, a ver Es que hay gente Que a esta parte del vídeo No va a llegar, ¿vale? O sea Los que lo sabéis Mira, lo sabéis Estoy en casa de Nexus, ¿vale? Lógicamente No estamos peleados, ¿vale? O sea, un poco de sentido común Si estoy en su casa ¿Cómo coño voy a estar peleado con él? Estando en su puta casa, ¿sabes? No me he venido a vivir aquí Lógicamente Estoy solo He venido a pasar Una semanita Como siempre hago Así entre los dos Podemos grabar Muchas cosas y tal Y este fin debe estar En la Barcelona Games World Y lo he comentado por muchos lados Y grabaré el especial En casa, ¿vale? Espérate Grabaré ¡Oh, qué gustazo! Ah, vale Digo, no ha muerto Un puto escopetazo Una hormiga Grabaré el especial En 100k 100k, ¿vale? Os lo digo Por si os queréis pasar por ahí A saludar y tal Estaré por ahí grabando Y va a ser una pasada La verdad Si os soy sincero Es con el evento Que más hypeado estoy Estoy Porque Brutal O sea, va a ser La de youtubers Que nos vamos a encontrar De gente que no veo yo Desde el primer evento Que fui De una Final Cup De hace un montón de años Así que va a ser Pollita fina, ¿vale? Nexus solo va a estar Uno de los días No voy a decir cuál Pero va a estar Solo uno de los días Uy, porque este tiene Un puto aro Alrededor, tío Un cinturón ¿Qué narices? Guau Lo que yo quería Una puerta de dinosaurios De adobe Guau Increíble, de verdad Pues eso, chicos Y estaré por ahí Intentando grabar El especial 100.000 ¿Vale? No sé cómo va a salir Ni nada O sea, no tengo ni idea Si os soy sincero Es la primera vez Que voy a hacer Un especial así importante Porque sin coño Son 100.000 suscriptores Mucha gente Ya, somos mucha gente Así que No sé, no sé No sé cómo va a salir Y para celebrar Tengo unas hurtículas Que no puedo mover el cuello Suerte que hoy estamos a martes Y hasta el viernes No, hasta el jueves No, no, no hay evento ¿Vale? Así que por esa parte Bien Y me está lleno de No, 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 no Hijo de Perrilla Vamos a cargarnos Los Zorni Dragons estos Madre mía Están llenos de cosas Y también Me molaría llevar En plan Miraremos a ver Si nos podemos cargar Algún bichejo grande Para coger carne Y repartirla En los dragones de casa Mira, otro bicho De estos, tío Plan especies Y dragones Esta es normal Pero la otra ¿Es un blueprint O qué es esto? Si esto es un blueprint Hostia, puto Por eso se puede estar güey Y el de un boomerang Que es una mierda Más grande Que yo que sé Así que nada, chicos Espero que os paséis Por ahí a saludar Y si ya sabéis Si me veis por ahí No me importa Que me saludéis Porque hay mucha gente Que me dice No, es que te vi por ahí Pero te vi rápido No sé qué Y no quería molestar No me vais a molestar, coño Me decís Hostia, Nefa, ¿qué tal? Si quieren hacemos una foto Nos solemos Y esas cosas que hace la gente Cuando se conocen Ningún problema Al fin y al cabo Todo esto gracias a vosotros Así que Vale, tenemos otro airdrop aquí Pero ¿Por qué tienen un aro aquí? Un cinturón naranja Estos airdrop A ver, espérate Que creo que tenemos aquí visitas Madre mía En este O sea Os voy a decir Como hicieron este mod ¿Vale? Dijeron Vamos a hacer un desierto Vamos a ponerle cosas guays Vale, hay cosas guays Y todo guay ¿Qué mierda hay aquí? O sea ¿Para qué queremos Sal? Y un ¡Me mierda! Pues eso Voy a deciros Como hicieron el mapa ¿Vale? Hicieron el mapa Dijeron un desierto Sí, vale Buena idea Dragones ¿Vale? Buah Muy buena idea ¿Y qué animales ponemos? Nada Terrorbirge Sables Y nos inventamos Cuatro animales más Hostia de puta madre Ya se lo tenemos Y así es como lo han hecho Porque es que es lo único Que hay en este subidor Bueno Y boas Y el desierto Escorpiones a punta pala Mira Hablando de escorpiones ¿Sabes? Mira, mira, mira Escorpiones 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 Boas Escorpiones Eso se resume el desierto En este juego Y también hay los bichos esos Nos quedan todo lágrimas Los cien pies esos asquerosos Se me acaba de romper en la puta cara Cago en su madre Vamos a ver si encontramos alguno otro Veo uno de azul por ahí Lo que no veo Los morados, tío Salen muy pocos Me cago en la leche Demasiados pocos, creo yo Oh, Dios mío Piedras amarillas ¿Qué serán? A lo mejor son golems No, no creo Los golems se esconderían mejor Es como Eso sí que es muy penoso, tío Los golems, a ver Dependiendo de la zona en la que estén Tendrían que Poder cambiarse de un color a otro ¿Qué se lo han hecho más mal? ¿Se da una vergüenza? ¿O no? ¿Sabéis que sí? Llenado de trapdoor Vaya mierda de airdrops Que estoy pillando, tío Vale, o sea Los blancos no hace falta Ni que me esfuerce por ellos Y los azules Yo creo que más de lo mismo Porque dan mierda Pero mierda Pero no mierda de la normal Sino mierda, mierda, mierda Qué asco de bichos, tío Vamos a ir A ver, vamos a mirar por aquí El verde se cae ahí A la derecha Está un poquillo lejos ¿Cómo va este de estamina? Buah, si pego llamaradas Le baja la estamina Que da gusto Así que vamos a intentar No pegar muchas llamaradas Hostia, no la había visto No me había fijado Madre mía Ahí te ordenadicos Mola, mola Aquí puedes entrar Y eso va a ir para las torretas Por ahí para arriba Mola, mola Vale, entonces me dices Que las plantas estas Sirven para Como si fuesen Plantas carnívoras Así que de puta madre Así que son como plantas carnívoras Vale, pues ya las plantaremos Creo que sí, vamos No tengo mucha idea Pero creo que sí Vale Bueno chicos Pues detrás de mi pequeño G Callaros, desgraciados Que estoy despidiendo el vídeo Hola, ¿qué haces? Así que nada chicos Como siempre Muchísimas gracias a todos Otro día más Por estar aquí conmigo Estos 12 desgraciados Que están por aquí Haciendo un mongolo Muchísimas gracias a todos chicos Y ya sabéis Los que os pasáis a saludar Este fin de semana Bueno, este fin de semana Seréis bien recibidos chicos Un saludo a todos Nos vemos hasta mañana Hasta mañana Adiós Pau